¿Está bien? ¿Está bien? ¡Uhhh! Ahí está el bebé, ¿no? ¿Dónde te quedas? Sí, ¿sabías? El bebé ¿Está bien, no? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé, buenas noches para todos que están viendo el video. Me encuentro en este río, es un río, pequeñito, no más. Pero, dice que hay truchas, para pescar con la mano, no más. Bajita, no más, porque no se puede ni meter matalas, ni mariposas, ni banana. Y además, no tengo fe, con qué pescar, me dije que hay un rato y bajaba. Con la mano. Estaba buscando, pero voy a seguir intentando, no la he encontrado todavía. Con la mano. Sí, va a buscar. A ver, por acá, al estilo Camarón, ¿no? Sí, sí, estilo Camarón, vamos a tratar de buscar así. Acá mi gente, de verdad, también. ¿Lo viste? Está. No, hay que mover, pienso. No, hay que mover, por acá. Otra pierna, otra pierna, en la parte de abajo. No, hay. Sí, güey, por favor. ¿Qué pasa si me conté para hacer? ¡Aquí está un gran video! ¡Y sin pensar, ven! Por acá, por acá Esa piedra es grande ¿Ahí se ha metido? Sí ¿No se puede bloquear esta piedra? Sí, un poco ¡Mira! El bloqueador Sí, le eché el bloqueador De verdad caigo ¿Va bien? ¡Ahí está 3 veces! ¿No te fijes? Yo me voy a escapar creo No, 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 no Agárralo aquí como al pulpo nomás ¡Ya! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Aca está! ¿Pero qué corte? ¿Qué corte? ¡Chiquitito! ¡Mira! ¡Se me escapó ahí! Agárralo y devuelve el otro Porque es muy chiquito ¡Devuélvele! 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 Y el otro es verde ¡Agárralo! Cómo va con de eso Adiós Punta Todo hay Tengo que primer mover esto ¿Se mandió ahí? Sí Ahí te veo. Había dos. Acá está el otro. Ahí está el otro. Acá está el otro. Acá vale y devuélvele. Adentro ya. No es a su medida. No es lo que está allá. El otro está allá. No lo mataste. Son perros valosos. Ahí. Ahí. Devuélvele. Enseñale a la gente. No lo suelte. Lo demuestro lo cómodo. Ya se fue. El otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ha metido. Son como camarones. Se meten. La de enfoque. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así está mía. Ya así. Su colita ahí está dado. No se puede jalar. No. 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 Le voy a tramar ahí. No. No, es que está duro. Veas. Ahí está. Ahí está allá. Se fue, se metió a este lado, bien nuevo, ya lo tengo ya, volviendo el mismo corte, si, ¿sabía? Devuelvele, vamos a devolverlo con su medida, mira, vamos a devuélvela casi, mira, para acá, a ver la boca, se va, se va, se va, ya se fue ya, hay petiñitos, hay por ahí, hay poquitos, ahí, en cuanto a veces hay pichas, hay, se ve el tiempo real, muy bien muy bien es que lo hay que moverlo no? si, y diría que está muy escondido ¿está bien? ¿está bien? si ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Ahhh! 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 ¡Qué frío! Solamente encontré dos pequeñitos No hay más, me he hecho frío ya Tremendo frío, ¿no? A 4200 Sobre el nivel del mar Es demasiado frío está Bueno Saludos para quienes Para todos los que están viendo Este video Un cordial de salud para Angmol Que es mi hermano Que también es pescatrullas Bueno, gracias Los que les gusten Den rey Los manitos arriba Hasta el próximo video, ¿ya? Chao, chao Chao. Chao. Chao.